Muy buenos días de youtube, soy Jerry y vemos un día más al canal a Infinite Warfare, el último gameplay que vais a ver mío ya de Infinite Warfare, este es el último gameplay que tenía guardado y este es el último gameplay que os subo de todos los que he grabado este verano por una muy buena razón este vídeo que estáis viendo es el vídeo del que os hablaba, en el vídeo del que os comentaba pues como habían salido las cosas en el verano que todavía ha salido al revés, que las cosas no habían ido como yo había planeado y aquí tenéis este gameplay que os dije que tenía un vídeo que compensaba todo lo que había sucedido este verano bueno pues este es el vídeo, no voy a decir nada más de acuerdo, voy a dejar que el gameplay y lo que sucede en este gameplay hable por sí solo y para que entendáis que yo a veces no entiendo la vida y lo que me sucede nada más chicos, disfrutad del gameplay, soy Jerry y me despido, que tengáis un gran día por favor es lo único que deseo ¡Adiós! Mucho movimiento enemigo, triangulamos posiciones Te wrenching el cáncer y no entiendo en los mates Enemigo juntando a mí Ritmo, ¡se estoy recalmando! Estoy recalcando Detecto movil 세 Enemigo juntando AA Hala 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 Enemigo juntando O GRANDE Atenta Atenta Enemigo juntando bien ¡Inemigo neutralizado! ¡Orden a la espera! ¡Recibido! ¡Blanco fijado! ¡Allá vamos! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡UAV avanzado en la zona! ¡Atentos! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡Estamos a medio camino! ¡A por la victoria! ¡UAV listo! ¡Ataco a los blancos! ¡A los veo! ¡Paso al ataque! ¡Dejo el ataque! ¿What the fuck? ¡Yo lo implacable! ¡A la espera! ¡Coordenadas recibidas! ¡Cinco segundos hasta el banco! ¡UAV avanzado en marcha! ¡Voy a disparar! ¡Me están disparando! ¡Aaaaaaah! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡INA! ¡A la espera! ¡Día! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡UAV listo! ¡Mucho movimiento enemigo! ¡Triangulamos posiciones! Un aliado ha solicitado Scorcher El Warden aliado ofrece apoyo aéreo cercano Me acabo de sacar la nuclear en Infinite Warfare En Infinite Warfare y no me la puedo sacar en el Black Ops 3 Me acabo de sacar la nuclear en Infinite Warfare ¿Me podéis explicar cómo funciona la vida? Porque es que en serio estoy flipando ahora mismo No me la puedo sacar en el Black Ops 4 En el Black Ops 3 tampoco Me meto al Infinite Warfare y me saco la nuclear Que ha sido una buena parte de la racha con la NV4 También con la intervención Pero nuclear en Infinite Warfare No me lo puto creo tío No me lo creo, es que estoy flipando ahora mismo No me lo creo Bueno, espero que os haya molado, no sé qué decir la verdad Porque estoy fucking flipando Al final he decidido rushear con la NV4 Porque me quedaban muy pocas kills He dicho deja la intervención, rushea con la NV4 Que te la vas a sacar O quizá no, pero tienes que rushear La cuestión es que tienes que ir a portillos Porque se acaba la partida Y me la he sacado Es que estoy flipando Nuclear Infinite Warfare o Juggernaut Que se llama aquí No sé No sé Yo nadie a ti No sé Yo nadie a ti Yo nadie a ti